Bueno mis niños, ahora te voy a explicar la tareita del área de álgebra donde tocamos el tema patrones de movimientos corporales vas a observar la secuencia de imágenes mira por acá el joven qué secuencias está realizando cuántos pasos ha realizado un paso, esto es una forma este es de otra, segundo paso tercer paso y acá está repitiendo está repitiendo el primero entonces solamente he incluido tres pasos paso número uno, paso número dos y paso número tres este es el primero, este es igual al primero y ahora dice marca la alternativa correcta cuál paso es el que continuará de estos de aquí, tienes que observar muy bien cuál es el paso que va a continuar lo que siempre tienes que detectar es cuántos pasos cuántos movimientos ha realizado y a partir de cuál es el que se está repitiendo cuál es el patrón acá es de una forma, forma número uno, forma número dos y forma número tres ya la cuarta forma ya está repitiendo la del primero entonces ya tienes que observar estar muy atento para poder resolver la tareita luego mira por acá observa las imágenes y marca la que demuestra la práctica de los patrones de movimientos corporales acá habrá alguna secuencia, algún patrón acá habrá algún patrón o acá habrá algún patrón tienes que observar cuál de ellas cuál de las tres imágenes va a estar observando un patrón un patrón de patrón con movimientos corporales cuál de estas tres imágenes y vas a marcar con una X la que corresponde a patrón de movimiento corporal y acá en la siguiente página vas a trabajar ya con tu libro de actividades del área de matemática donde también vas a estar planteando en la letra A una secuencia de pasos y cuál es la que continúa cuál es el que continúa cuál espacio es el que continúa en la letra A y en la letra B luego te dicen observa las imágenes y colore el círculo que demuestran la práctica de patrones de movimientos corporales cuál de estas imágenes no indicará la práctica de movimientos corporales y acá vas a asumir el reto utiliza los sonidos de una música de moda y crea una coreografía siguiendo los patrones de movimientos corporales acá de repente vas a hacer unos dibujitos ¿no? de un primer paso un segundo paso un tercer paso y ahí ya vuelves a repetir tu coreografía ¿no? lo que tienes que hacer es dibujar ¿no? vas a tener que dibujar ¿no? los pasitos que le has agregado o que has creado ¿no? tu biografía de una música de moda ¿ok? bueno mis niños esto ha sido la tarea del área de álgebra ¿no? patrones con movimientos corporales ¿no? del día jueves 22 23 disculpa de abril del 2020 ¿no? bueno mis niños no te olvides quédate en casa lávate las manos por 20 segundos ¿no? reza por favor en las noches pide por todos por todos que muy pronto pase esta pandemia yo sé que Dios escucha principalmente a los niños y las oraciones de ustedes pues para ellos son para para Dios es música para sus oídos muchas bendiciones buenas noches bueno buenos días en el caso de ustedes y muchos besitos